Hola, si tu compra es de un paquete de títulos Conect o ebook y al parecer no lo has recibido, por favor valida tu casilla de correo electrónico. Debiste recibir un correo desde tucompra-noresponder-mheducation.com o desde info-mheducation.com. En esta parte aparecerá el nombre de lo que es el alumno, el número de orden y los datos de facturación que ingresó el alumno. Posteriormente, en la parte inferior, el correo puede comprimir la información de tu compra, por lo que es necesario que des clic en estos tres puntos. Esto depende de la configuración de cada servidor. No es algo que dependa de nosotros. Das clic y aparecerá la información de todo lo que es tu compra, tanto lo que es la cantidad, así como el código. El código aparecerá en la parte inferior. Normalmente viene marcado en amarillo y viene un resumen de los códigos. Muchas gracias.